¡Esto es el equipo del billete! ¡No somos el papel! ¡A los CEMS! ¡A los que se salen! ¡Vamos a lanzar eso! ¡No, no, te pedico! ¡A los que se salen! ¡Vamos a lanzarnos! ¡No! ¡El CEMS van a lanzarlo, ¿ok? ¡No, no, no! ¡A los que se salen! ¡Si te vas, te vas nomás! ¡No quiero que te salen! ¡Nunca más! ¡Y tu canso el amor es para vos! ¡Y tu canso el poder! ¡Para vos! ¡La vida ya está dentro! ¡A mí me enseña! ¡La cosa que yo hago! ¡Tú te cuantas! ¡Todo! 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 ¡A los CEMS! ¡A la Tierra! ¡A los CEMS! 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 ¡A los C Los que están cayendo, con todas las chicas lindas que estén aquí presentes, este raro se le dio a todos ustedes, con todas las chicas lindas. El otro de la pinta, que se entendió, que se dejó con el cabrón, desplazando. ¡Chicos! ¡Nos quiero que regrese nunca más! ¡Si te entiendes o no me acorres! ¡Para vos! ¡En tu casa de sol! ¡Para vos! Nadie se va aliento, a mí me enseña, la joda que yo hago, tú te copias como un tonto, tus guantes me arrepentas y me mando, ¡A la tierra! ¡Ay, Elisa! ¡Suscríbete al canal!